Tiene la palabra el señor diputado Fernando Asencio. Gracias, Presidente. Señor Presidente, el gobierno ha aumentado desde el inicio de su gestión brutalmente todos los servicios e impuestos. Creo que no cabe ninguna duda de esto. Las familias ya no pueden más. Además de la inflación que está por las nubes, los salarios por el piso, en fin. En materia de impuestos, es claro el incremento brutal del impuesto inmobiliario tanto en la provincia como en la capital federal. En provincia y en capital las valuaciones fiscales no tienen precedentes y ya superan en muchos casos los valores reales del mercado. Siempre cae todo el peso sobre los trabajadores. Los trabajadores, jubilados, las pymes, la clase media. No hay ni una sola buena, ni una buena para los trabajadores y los jubilados. Ni una. Solo cuidan a las empresas amigas. ¿Se acuerdan las compensaciones a las compañías eléctricas? Nunca hubo una compensación para jubilados y trabajadores. Lo dijo el presidente para el tema de las compensaciones eléctricas, había un ministro. Y lo dijo el presidente que no había ningún bono para los jubilados hace poco. Ahora bien, señor presidente, la ley crea un ente federal para revaluar todos los valores de los bienes. Es decir, que el objetivo es otro feroz impuestazo. Eso es lo que esconde esto, es un feroz impuestazo a la clase media y a las pymes. No es que suben bienes personales para darle fondo a los más necesitados. Graban a toda la sociedad para seguir pagando intereses de la deuda y así cubriendo el déficit fiscal que genera la caída de la recaudación para la recesión que es brutal. Es brutal la recesión. Este nuevo proyecto perjudica al pueblo, señor presidente. Por eso no lo vamos a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Asensio.